Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu presión del canal Master The Minion desde Diablo 3 Para continuar por aquí con la pequeña, digamos, campaña de un solo acto Vamos con el segundo vídeo Si es la primera vez que estás en el canal, pues nada Simplemente estamos grabando lo que es la campaña, el acto 5 De lo que sería el Reaper of Soul, la primera DLC, expansión, llámalo X, de Diablo 3 Simplemente for fun, vamos a darle un poquito de caña por aquí Y para los antiguos del canal, pues bueno, ya sabéis que soy muy fanático Bueno, fanático, yo que sé Es que hoy día decir fanático es clavarte una bomba al pecho y salir por ahí a protestar Pero en mi caso es simplemente que me gusta mucho lo que es el mundo de Blizzard en líneas generales Y bueno, pues tenía muchas ganas de jugar Diablo En su momento me lo regaló Arcordior, cosa que le agradezco un montón Y bueno, pues hace poco me hice con la expansión Y bueno, pues aquí estamos dándole caña Para subirlo básicamente Estoy grabando el vídeo un poco a continuación He tenido nada más que el paroncete de sacar las perrillas Porque como no las sacará, iba a tener fiesta en el pasillo Ya sabéis, fiesta del tipo Cógete un piolet y escala la montaña Así que, bueno, pues vamos a continuarlo por aquí A ver qué tal sale esta pequeña saga Si os mola y todo eso Evento Me mola Me mola porque llegas aquí a un sitio Y no es lo típico simplemente de Llegas y hay bichos y sigues matando y matando Sino que de pronto, yo que sé, aunque es una tontería Porque es una tontería Pero el hecho de que te pongan Lo del tema de, uh, hay muertos por aquí Nobles, tal A ver quién los ha matado y tal Que al final el resumen es el mismo Vas a reventar putas cabezas y ya está Pero bueno ¿Qué es esto? La revolución Ha llegado el momento de que caigan nuestros opresores El rey está en la ciudad Pero le hemos tendido una trampa No es que cuestione un plan tan genial Pero no parece que sea el mejor momento Para derrocar a vuestro rey ¿Cómo? Si no estás con nosotros Estás contra nosotros Y morirás con nuestros enemigos Bueno, pues como os digo Este tipo de eventos Me gustan Me gustan porque me parece que aportan un poco Dentro de lo que es lo evidente Que al final le vamos a acabar partiendo la cabeza a alguien ¿Vale? Que es el resumen final de todo este tipo de cosas Siempre, ya sabemos Bueno, vamos a tirar alguna cosilla a esta Cogemos esto Y vamos un momentito a la ciudad Vamos a vender todo esto, ¿vale? Porque nada de lo que llevo encima Me sirve para absolutamente nada Nada me sirve para nada Dios mío, soy un comunicador Bueno, entonces Vamos a quitar por aquí todo esto Y vamos a quitar todo esto Esto es algo también que me ha gustado mucho El tema de poder utilizar los botones Para este tipo de cosas Porque, bueno, pues evidentemente Te ahorra tiempo que lo flipas Pero a tiempo que lo flipas No puedo resolver ninguna duda Cuestión de lo que me hayáis comentado ¿Vale? Porque este vídeo lo estoy grabando a continuación ¿Vale? Simplemente porque, bueno Pues quiero hacer una pequeña remesa de vídeos Me gustaría tener unos cuantos grabados Simplemente para que Si algún día, por lo que sea No puedo grabar Pues que ya lo tenga grabadito Y esté, como siempre Las series activas ¿Vale? Que es un poco lo que me gustaría Y bueno No sentirme con el tema ese de Ay, Dios mío No he subido el vídeo ¿Vale? O sea, no Tener ahí mi remesa Que luego, pues al final me las acabo comiendo Pero bueno Vamos a intentarlo A ver qué tal se me da Otro puntito de leyenda Ya veis que se sube bastante, bastante rápido Al menos de momento Esto es como todo Vamos ya por el nivel 28 de leyenda Lo cual está de puta madre Porque evidentemente me está dando Un montonazo de cosas Y como veis El desintegrar es que funciona Pero bien no Lo siguiente O sea, es que Es una maravilla Lo del desintegrar Estamos en busca de Los crisoles O el crisol Que ponen ahora mismo Pero en realidad creo que hay Creo que había dos Si mal no recuerdo Había dos Y luego después un Un boss Que ya de por si Los crisoles Vamos a ver bosses Pero estamos en ello Ya aparecía por ahí Marcado en el mapa O sea que ya estamos Pegaditos al primero De esos crisoles Te veis que con el disparo Normal es que nos quita Un carajo, tío Ahora la desintegración Funciona que lo flipas No es porque tenga Tampoco ningún bonificador Creo que solamente tenía Por aquí uno Que sí que aumentaba Lo que era el daño Del crisol O sea, del Del tema ese Ahora mismo tengo El del agujero negro Pero no veo Oye, pues debería utilizar Agujero negro Ahora que lo estoy mirando A ver Perdón Que me Que me ahogo Yo solo A ver A ver si lo veo por aquí En alguno de estos Daga, daga, daga Bla, bla, bla Bla, bla, bla Cancela Teoría del caos Órbita Chispazo Orbe congelado Ráfaga Bla, 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 bla No En la de teletransporte Vamos a ver por aquí Calamidad de visión Tal, no sé qué Dilatación De fase de agotamiento Esquirlas Escaparazón Rotura Ola de frío Nada En la armadura de tormenta Tenemos por aquí Nada Estoy buscando el agujero negro ¿Vale? Pues si acaso Alguien se me ha perdido Casi me había olvidado Ahora ya estoy acostumbrada Pero al principio Se me hacía muy extraño ¿Era algo sobre mi pericia Con la magia? No No era eso No debería decírtelo Al fin y al cabo Me lo comento en privado Vale, vamos a Dejar un poquillo Que nos comentaran La tontería esa Pero bueno Aumenta el radio Y el daño Al agujero negro El daño al agujero Pasa a ser de rayos Cada enemigo Al que golpea Aumenta el daño De tus hechizos de frío Delante un breve Vale, no utilizo Hechizos de frío Así que En ese sentido No me interesa Horizonte de sucesos El agujero negro También absorbe Proyectiles enemigos Y objetos adicionales Generados por monstruos De élite El plazar este O blazer Como le quieran llamar Se produce una explosión Ignea Cuando un agujero negro Se desvanece Y el robo de hechizos Este quizás Será más interesante Porque reduce el daño Infligido por los enemigos Golpeados Agujero negro Aumenta tu daño Infligido por cada enemigo Golpeado Es decir Que si nosotros En un momento dado Dejamos caer La mierda esta Es posible Que le saquemos Bastante más beneficio Porque iremos Incrementando nuestro daño Con lo cual El desintegrar Va a ser bastante generoso Vamos a verlo A ver que tal Porque ya os digo Que la habilidad Arconte Me gusta mucho O sea Y cuando digo Que me gusta mucho Es que estoy enamorado De esa puñetera habilidad Así que vamos a verlo Uzuel es Es un esbirro De Maltael Que es un poco Bueno pues Como Digamos un ángel Que se ha dado cuenta De que realmente Maltael Tiene razón Que lo que hay que hacer Es acabar con los humanos Porque son Son vestigios De los demonios Entonces Bueno pues Gente mala Vale Vamos a quitar Todo esto También A ver Esto que no lo he terminado De romper Ahora si Vamos a poner este de aquí Se mancha bastante Pupita ese Poca broma Transporte Rompemos esto Y Ya Ya Venga Vamos a probar A poner aquí el agujero negro A ver que ocurre Pues Que queréis Que os diga No me ha dicho Nada en especial El tema de este Agujero negro Si que es cierto Que se puede reutilizar Más Pero Bueno No sé No sé No podía ver en un momento Cuanto daño Le estaba haciendo Realmente Bueno Aquí está Miriam Vamos a rescatarla A tiempo A tiempo Para salvarme ¿Cómo sabes eso? Soy Miriam Yasia Un evidente De los Vechil Predije Nuestro Encuentro Pero No vi Este Horror He venido A ayudarte Queda Otro Crisol Destruyelo Y las doncellas No podrán Crear Ninguno más Miriam Tiene una teta Como mi cabeza O sea No sé si es consciente De ello Pero le tiene que doler La espalda Bueno A lo que íbamos Vamos a Ah vale Que este es Maltael Coño Me asusto Maltael Te está vigilando Vale Ya estamos por aquí Vamos a ponernos Venga Un bono de velocidad Vamos a ello Y después de ver Lo que esas cosas Le hacen a la gente A ver Hace bastante pupa Está bien Se regenera Bastante más rápido Que la otra habilidad O sea Vamos a probarlo un poquito Lo del tema Lo del agujero negro Más que nada Por variar Porque si no Al final Voy a ir utilizando Siempre lo mismo Y tampoco es plan La habilidad De desintegrar Si que Me duele Quitarla Vale O sea Lo he probado ya alguna vez Quitarla de desintegrar Pero es que Mato muy lento Si voy con Con el resto de habilidades Vale Bueno y por lo que acabo de ver No ha sido capaz La habilidad Esta De lo del agujero negro No ha sido capaz De matar al Serafín Vale O sea Pese a que Le he dejado ahí Toda la mierda Pues no No ha sido capaz De acabar con él Lo cual Bueno Que queréis que os diga Me Me chilla un poco ¿Veis? Ahora mismo Todos estos de aquí Por ejemplo Deberían de haber muerto Pero es como que Se gasta el orbe Cuando Bueno orbe No es un orbe Exactamente Pero es como que Que se acaba neutralizando Según Causa un determinado daño Mientras que el arconte ¿No? El arconte se queda El tiempo que tiene que durar Y durante ese tiempo Tienes el bonificador de año Y toda la historia Bueno Hemos matado a 52 Lo cual está bastante bien Vamos a coger por aquí esto Y estoy viendo que aquí Hay un duende Vamos a meterle con esto Por favor Quiero salir de aquí Gracias Vale Perfecto Ahora volvemos ya A matar a todos los demás Venga Vamos a por este señor Todavía no tengo estabilidad Tardo mucho Con esto Mientras que normalmente Hubiera puesto lo del arconte Y ya está ¿Sabéis? Eso es un poco Lo que Me chilla Del tema De este personaje En el sentido De que Hay unas habilidades Que son ultra poderosísimas O sea Que están rotas En comparación con el resto Y luego después Hay otras que me Te pueden funcionar Sí Te pueden funcionar Pero no me dicen Nada al otro mundo ¿Sabéis? Ahora mismo Por ejemplo Esto del agujero negro No sé Vamos a Vamos a probar Alguna otra runa A ver si cambiando Alguna runa Mejora un poco ¿Vale? Porque ahora mismo Tenemos esta Aumenta el daño Infligido Por cada enemigo Golpeado Pero tampoco te creas tú Que Esto pasa a ser de fuego Eh Proyecto de los amigos Adicional Generalmente Bueno El daño de agujero De negro Pasa a ser de frío Tampoco me dice nada Y el daño de agujero Pasa a ser de rayos La verdad que Esta 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 Son Son lo mismo Porque simplemente Frío Rayos O fuego Yo que sé Y El horizonte De sucesos Quizá Vamos a probarlo ¿Vale? El horizonte De sucesos Simplemente Lo que va a hacer Es que se va a cargar Los proyectiles Se lo va a tragar Automáticamente Lo cual está bien Y aparte Las criaturas Que generen Los enemigos de élite Los que son invocadores Pues Se los va a tragar Directamente Entonces También puede estar guay Te sientes culpable Por la muerte De Lía ¿Sabes quién es Lía? Vamos a subir A este nivel Veo el pasado Al igual que el Velocidad de movimiento Y vamos a la No dejes Que te consume No te preocupes Por mí Te doy Mejor Por culpa Por culpa de Adria Que es su madre Que es la que Supuestamente Tuvo relaciones Con Diablo Que espero que no fuera En su forma primigenia Porque la verdad Que daría como mucha grima Y asco Y de todo junto Pero bueno Eso ya Ya son cosas Mías ¿Veis? Dura muy poco Tío La habilidad esa No sé Prefiero Tarda mucho más Porque tarda mucho más El arconte En regenerarse Pero es que Da mucho más juego Tío Yo que sé La verdad que no me ha dicho nada El orbe este Para que no me vamos a engañar Bueno Que esto no es un orbe El orbe de hecho Me lo puedo poner en esta Creo que era Bueno Tengo electrocutar Vamos a poner el electrocutar Un rato Este también está guay Bueno Y de hecho El electrocutar Que debería de poner No es este Hay un electrocutar Que mola más Voy a ponerle la runa No es esto nada Voy a poner la runa Porque hay una Hay una runa Que el electrocutar Este Hace bastante pupita ¿Vale? Que es con el arco volcaico Que lanza el cono de rayos ¿Y poder arcano Porque de enemigo golpeado? Pues Casi que me voy a quedar con esta Mejor A ver un segundito Que creo que me están Detacando en alguna dirección Ahí Ya está Vale Vamos a probarlo A ver así Que tal va Vale Esto me está regenerando Pero No quita una mierda O sea Esto te sirve como Como buena combinación Haría sinergia con la otra Porque Puedo en un momento dado Regenerar bastante rápido Lo que viene siendo El poder arcano Bueno Bastante rápido Tampoco una barbaridad Pero es que Fijaos la diferencia De una habilidad O otra O sea Es que con una No mato Y con la otra Destruyo O sea No se No se No se Me A ver Lo bueno que tiene esto Es que claro Atacas a varios Al mismo tiempo Hay veces que las conversaciones Estas Me quedo callado Porque quiero que las escuchéis Y tal Más que nada Porque es el carácter De los personajes ¿No? Un poquito Es interesante En ese sentido Pero Dios que Me aburro De darle con la mierda Esa Tomad por culo Todo el mundo Hombre Venga ya Ahora si Regenerá un poco Es que es horroroso Matar con el arco voltaico Ese Bueno que ese No es el arco voltaico El arco voltaico Es el otro Bueno Por aquí evidentemente No es Tocamos otro poquito Más para el bono Y nos vamos Vale Vamos a ir Hacia acá Hacia arriba Mira que hace poco Que me lo he pasado Pero Esto es lo que os digo Que son como Demasiado iguales Demasiado Tipo pull De Los mapas Con lo que al final Es muy complicado Que te acuerdes Exactamente De por donde se iba A no ser que Lo tengas super reciente O que tengas un puto sentido En la orientación Maravilloso No es mi caso ¿Vale? Tengo un buen sentido En la orientación Pero en los juegos La mayoría de las veces Me pierdo Voy a poner gallinas Aquí Venga Revientarlos ya Ahí estamos Y voy a cambiar Esa habilidad Pero la voz de ya Lo sabéis ¿No? Es que esto es una mierda Pero como un piano El El Porque además Si dijéramos Que es que quita vida O algo Pues todavía Pero es que No quita una mierda O sea Lo bueno que tiene Es que aunque tarde 27 años El combo te lo mantiene Pero ya está Por decir un aspecto positivo Dentro de la La morralla Que es el tema ese Vamos a matar por aquí Que sí Que estoy en maestro Y que a lo mejor También El nivel de dificultad Hace que esas habilidades No valgan para mucho Pero es que Si desintegrar Funciona tan sumamente bien ¿Por qué no funciona bien La otra? ¿Sabéis? Que no todas las habilidades Van a ser la polla Está claro Perdonadme por la expresión Pero es así Pero no sé O sea La veo como muy floja Vamos a ponerle Lo del arco voltaico Que es Quizá como más me gusta A mí esta habilidad ¿Veis? Así por lo menos Da una sensación Como de estar haciendo algo más Por lo menos Mueren más rápido Lo cual está guay O por lo menos Da la sensación De que mueren más rápido No sé A lo mejor es igual Y es simplemente El tema visual ¿No? Como ves ahí Que te salen rayos Hasta por el orto Pues como ¡Wow! Increíble Increíble cosa Pero no sé Eres todo un artista En esto De despachar Esbirros De la muerte Es como si hubieran Contratado a Concha Velasco Para hacer el doblaje Venga Vamos a cargarnos esto ¡Uh! Mierda Ha habido una cosa Que no he hecho Madre mía Es que Fíjate Es lamentable El tiempo que tardas En hacer esta mierda Venga va Afuera Vale A morir A morir Y regenera Es casi igual de rápido Que con la otra habilidad Venga Pero sigamos por aquí Vamos a regenerar un poco Que a lo que Me refería es Que no tengo la habilidad Arconte Abierta ahora mismo Dura poquísimo El orbe ese Se ha cargado la mitad Y ya está Vale Nos queda uno arriba Rompemos esto Venga Ya está por aquí la señora La enfadada Vamos a soltar aquí el orbe Ya os digo Si no tuviera la habilidad esa Yo creo que me comía una mierda Pero bien gorda ¿Sabéis? O sea No sé Esto lo vamos a cambiar ya ¿Dónde está? Agujero negro Por favor Cambiámoslo ya Por la habilidad Arconte Arconte mejorado Que hace Pupa Que lo flipas O sea Esto hubiera sido un paseo Con la otra habilidad Y con esta No es que haya sido complicado A ver si me entendéis ¿Sabéis? No me he puesto ni a esquivar Ni nada de nada Me he llevado todo el daño Pero de la otra manera Se siente mejor Eso era Urzael ¿Quién es Urzael? Urzael es el ángel Que comanda las fuerzas De Maltael En esta ciudad Creo que lo has enfadado Bien Volvamos al enclave Quiero saber Si Tirael Ha averiguado algo Venga Vamos al enclave Hablamos con Tirael Y a ver que nos cuenta Morralla Morralla gorda Tengo algo para No Es todo para destruir Así que directamente Vamos a venir a hablar Con este señor Le damos aquí Le damos A reparar todo Y reciclamos todo Vale A bastar Ya está No sé cómo vamos Bueno Hemos recuperado bastante oro Reventar gente Está matando a todo el mundo ¿Qué más necesitas saber? Si queremos detenerlo Debemos saber ¿Qué va a hacer ahora? A tomar por culo el pueblo Y así amigos Es como se quema un pueblo Lo de Nerón Una maringonada Urzael ha hecho esto Para acabar la colecta De almas de West March Urzael Ya se ha agotado su tiempo ¿Dónde está? Venga Vamos a partirle la cabeza Urzael Bueno Como veis Es eso Que No sé Se siente como Muy desbalanceadas Algunas habilidades Con respecto a otras No sé Lo mismo que por ejemplo Con el médico brujo Si que tuve sensación De que En líneas generales Estaban bien O sea Las arañas y todo eso Estaban guapas Pero Cambiaba por las ranas Y tampoco había una Gran diferencia Ya era Más tema personal mío De que me gustara más Una u otra Aquí no Aquí es que quitas La habilidad de desintegrar Y el mago Se te queda pocho Pero pocho pocho Mira a ver Vale Toma Doncella la llama A pasar Esa es una maravilla Esa es una maravilla El rollo Arconte este Pin 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 Y va reventando Por esto Pin Abre esto Nada Pin Desintegrar Desintegrar For the win Y ya está A ver Podemos Pasar a estos sitios Aunque Vamos con la idea De ir ya A partir de la cabeza Al otro Vamos a descubrir El destino del rey El Justinio Este Ya está El linaje de Rakis Volverá a ocupar El trono de Westmarch Y supongo que serás tú Por supuesto Mi abuela Era la hija de Coreland Pero no quiso reconocerla Porque su madre Era una cortesana No la reina Con el apoyo De los campesinos Westmarch Será un lugar De libertad De igualdad Los ricos ociosos Serán cosa del pasado El derramamiento De sangre Será inevitable Servirá de lección Para consolidar Nuestro poder Es un precio Pequeño Que pagar No conocía A tu rey Pero sé Que no me gustan Los traidores Como tú No gobernarás Westmarch Mientras yo viva Te he preparado Para esto Durante toda mi vida Mago Bueno Ya veis De lo que va esto Hay que cargarse A esto Por cierto Al mago Contratado Este Porque si no No le podemos Hacer pupa ¿Vale? En cuanto Los magos Mueren Venga Modar conte Y se acaban Las tonterías Lo cargamos a este Y le reventamos La cabeza Muere Muere Y muere Que os harí ese Perfecto Bueno Ahora mismo Nos sale el diario El rey Pero básicamente El rey Habla de que estaba Preocupado Intentando salvar A la gente Que fuera como fuera Iba a conseguir Salvarlos a todos Y cosas por el estilo ¿Vale? Lo que pasa que Bueno pues Como ya Lo he hecho Previamente Pues No salen Esos datos No No Es exactamente Lo mismo Pero un poco peor Así que Sigamos Bueno Tenemos por aquí El depósito de huesos Podríamos hacerlo Pero es más de lo mismo ¿Vale? Entonces voy a ir Yo creo directamente A por Urzuel Y vamos a reventarle la cabeza Aunque hay por aquí Como un montonazo de sitios ¿Vale? Callejón de las ascuas Y todo esto Bueno Este a lo mejor Si que lo podemos hacer Porque es pequeño Este Nada más que tiene aquí Un Un élite y tal Pero esto lo resolvemos En un momentito Y ya estaría Ahora van a salir Otros élite más O por lo menos La otra vez Me ha salido un grupo De élites Esta vez parece Que no vamos a ir Por ese camino Sí Están ahí detrás Que hacía yo Lo que pasa Es que no me atacan Por alguna razón Bueno Esto de hecho No es Ni siquiera un élite Es un Es más todavía Es más mejor Esperamos Que se está muriendo Solamente con la hidra O sea Para que veáis Como está la hidra También derrota La hidra La verdad que funciona bien La deja por ahí Cerca de algún sitio Y al final Mira, mira, mira Como baja la vida Sobre todo la mía Madre mía Me han dejado Tiesísimo Pero tranquilos Que no muero Not yet Pues ya estaría Bastante fácil ¿Veis? Hay bastantes sitios De estos Que sí Que al final Es destrozar Igual O sea Que el objetivo Final Lo tenemos claro Que va a ser Reventar Gente Y reventar Enemigos Y tal Pero no sé Cuando parece Que te cuentan algo Es como más interesante Toda la parte esta De lo del rey Ahora mismo Por ejemplo Por la zona esta De lo de las aguas Pues no hemos visto Nada interesante Simplemente entrar Reventar Recoger un premio E irnos Por eso digo Que se nota Mucha diferencia De unas a otras No sé Me parece Que aporta algo Dentro de Lo que son Los juegos RPG Que en líneas generales No tienen Mucha variación Vale Y A pasta Venga Vamos a subirnos A este puntito Y Más resistencia Porque no Uy Que me equivoco De botón Venga A ver si somos Capaces de encontrar El sitio Por el que están Las doncellas Que creo que Ya debe estar Por aquí No debemos de tardar Mucho ya En encontrarlo Vamos a pasarnos Todo esto Vale Tiene que ser Por aquí Porque acaba De aparecer Maltael O sea que Jesús Vale Arconte Arconte Es que está Muy roto Tío La habilidad Esta del Arconte Está muy rota Se siente Completamente Distinta A las otras Bueno Ponos por aquí Se siente Muy rota La habilidad Esta No sé No sé A vosotros Que os parece Vaya Se me ha acabado La habilidad Justo cuando He hecho un teleport En lugar de Lanzar La especie Como de bomba Esa que hace Vale Por ahí No es Vamos a continuar Por aquí Esperamos Ya os digo No Mira Ahí está Ya me lo está Marcando en el mapa Digo No debe quedar Mucho Y efectivamente No quedaba mucho Aquí está Otra de las doncellas Que va a morir Por supuesto En cuanto me deje Adiós Vaya Santico Bueno he dado ahí ¿No? Me dicen Vale Venga Vamos a ver Vale Por ahí ya se puede pasar Pero He matado de momento Solamente a dos De las tres doncellas Y debería encontrar Entrar a una doncella más Es un bonus Pero es un bonus Que me apetece tenerlo ¿Sabéis? Porque por ahí Ya entramos A la casa de Urzuel Vamos a mirar por aquí Porque no debe andar Muy lejos la doncella ¿Eh? O si Hostia Vale Debe ser aquí arriba Entonces Molaría una habilidad Que te incremente La velocidad No solamente El teletransporte Sino una que Te deje un Un incremento De la velocidad De un X tiempo Vale Vamos a mirar por aquí Porque tienen que estar Aquí a la izquierda Casi seguro Por lo que viene siendo Arriba Por aquí Que susto Pensaba que ya era una Vale Ahí está Ahí está Arcontazo Mira Solamente a base de esto Fijaos lo que le quito En cada explosión ¿Eh? Ojo Eso digo que Está rotísima La habilidad esta A mí que me cuenten Lo que quieran Que para mí No hay nada mejor Que esto Bueno No vamos a entrar Evidentemente En todas las Habitaciones esas Porque no quiero tampoco Hacer esto Super extenso Vamos a reventarle La cabeza A Urzuel Que es a lo que me ha venido Nada y nada Bueno Esto son 578 De vitalidad Lo mismo podemos Transmutarlo Y conseguir sacar Ahí un poco más De inteligencia ¿Vale? A lo mejor Esta parte que Ahora mismo aparece Como menos 8% Al daño A lo mejor Conseguimos mejorarlo Lo que pasa Que sí que es cierto Que la habilidad Que tengo ahora mismo Tiene incrementado El valor de daño De la hidra Y aunque no sea mucho Pero es que la hidra Pega También que lo flipas O sea La hidra La dejas por ahí sola Y te hace Te hace la run Ella sola Mata a Urzael Pero estoy llamando Urzuel Todo el rato ¿Verdad? Puede ser Sé que para mí Todos son iguales Mi maestro Ya ha empezado A trabajar Con la piedra No puedes hacer nada Este tiene voz Como de Como de Señor mayor ¿Sabéis? O sea Como que Da penica Reventarle la cabeza Pues algo Pues se me pasa ¿No? En cuanto digo Es un poco malo Nadie amenaza a mi gente Nadie Vale Creo que estoy iniciando una mierda Con eso A ver si se muere ya Ya tenemos la habilidad La orconte Y Preparaos que empieza La bajada de vida ¿Ya veis lo que le quitábamos Al principio Lo que le quitamos Cuando estamos En la forma de arconte O sea Es que esto Es una rotura Es una rotura Pero muy gorda Vale Pues no hemos sacado Nada especial Quizá esto Sea lo más llamativo 616 inteligencias Me quedo igual Pierdo un poquito De velocidad de ataque Gano vida Por cada muerte Pero bueno Un poquito más De lo que he ganado Tampoco es nada Del otro mundo No sé No sé No me llama Especialmente la atención Este a lo mejor Me sirve para Para mi querido amigo El cruzado Y de todo lo demás Mastercard No me sirve nada Yo os digo Lo único así Interesante Dentro de esto Sería Estos dos Por intentar Jugar un poco Con las habilidades Que tienen Pero vamos Que realmente De este al otro Como son los puntos De año No es nada Del otro mundo Toma una hidra Para ti Para que te escupa Así que nada Chicos Voy a dejar por aquí Este vídeo Ya le hemos dado Caña a Urzuel O Urzael O como se llame El colega este El caso es que ya Ha pasado al Valhalla Y vamos a ver En el siguiente vídeo Ya pues un poquito Lo que es el final De este primer acto Nos va a tardar Un poquito más De lo que yo pensaba Pero porque me estoy Entreteniendo un poco Comentando Y todo ese tipo de cosas Lo normal Pese a que me estoy Dejando cosas sin hacer De habitaciones Y todo eso Pero porque no las necesito Realmente O sea no necesito Subir experiencia No necesito más equipamiento Si estáis jugando Por primera vez esto Si os recomiendo Que las recorráis todas Sobre todo también Por el tema de la historia Que veáis todos los puntos Pero vamos En nuestro caso A nivel de lo que es Historia principal No nos afecta El resto ya son sitios En los que vamos a conseguir Más equipamiento Y como más equipamiento Pues realmente Nos da un poco igual Así que nada Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!